¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, así es como podría lucir el sustituto del Porsche 918 Spyder y bueno, como sabemos la compañía alemana con domicilio en Stuttgart ya trabaja en su próximo Hypercar y esta imagen anticipa su diseño y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde que Porsche lanzara al mercado allá por el año 1013 el modelo 918 Spyder cuya producción terminó dos años más tarde con un total de 918 unidades fabricadas como su nombre lo indica, el segmento de los Hypercar no ha vuelto a tener representación por parte de la compañía automotriz con domicilio en Stuttgart bueno, pero parece que ya se está trabajando en una solución y la reciente imagen es de una patente así lo demuestran bueno, como sabemos el medio holandés Autovicie se ha hecho eco de una serie de bocetos registrados por la compañía alemana durante los últimos días los cuales se pueden apreciar el diseño de lo que podría ser el próximo Hypercar de la marca Porsche es decir, el sustituto de su modelo de su exclusivo superdeportivo 918 Spyder las imágenes resultan bastante familiares pues parece que están inspiradas en el prototipo 917 que vio que salió a la luz el año pasado para homenajear el 50 aniversario de la versión homónima bueno, pero claro, algunos pensaban que este prototipo también serviría para asentar las bases de la próxima bestia de la compañía alemana con domicilio en Stuttgart bueno, después del descubrimiento de estos bocetos todo hace indicar que ese será el caso de manera que esta máquina germana ya sea puesto a funcionar para desarrollar un producto de altas prestaciones que supere a su antecesor bueno, por el momento no hay ninguna fecha establecida pero lo más probable es que el nuevo Hypercar no salga a la luz hasta el año 2025 año en que la tecnología híbrida va a estar muy presente en la gama de la compañía Porsche no solo en este vehículo sino también en cada una de sus gamas bueno, con respecto al diseño del sustituto del modelo 118 Spyder lo único que se puede decir es que tendrá cierto parecido con el ejemplar que aparece en la imagen esta presenta unos grupos ópticos que muestran el lenguaje actual de la marca Porsche y otra serie de rasgos inspirados en el prototipo 917 que como se mencionaba anteriormente bueno, en la saga aparece un alerón móvil y dos salidas de escape similares a las del modelo Carrera GT por supuesto la aerodinámica también va a jugar un papel muy fundamental en este Hypercar bueno, hay que recordar que el modelo 918 utilizaba un sistema por función híbrido compuesto por un bloque térmico de 8 cilindros atmosféricos y dos motores adicionales eléctricos uno en cada uno de sus ejes la potencia total era de unos 886 cv de potencia y tenía un par máximo de 1280 nm transmitidos a las cuatro ruedas a través de una caja de cambios de tipo automática de doble embriague y 7 marchas el Hypercar era capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,6 segundos y su velocidad máxima no superaba los 345 km por hora y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao